Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Preto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque detectan un grave fallo de seguridad en el motor Source Este motor es la tecnología usada por Valve en sus juegos Y atentos porque hay que decirlo lo primero, que ya lo han corregido en menos de 24 horas Pero este fallo de seguridad había sido descubierto por la empresa One App Security Y pone de manifiesto que era posible acceder al ordenador del jugador O sea, de cualquiera de nosotros utilizando una puerta de atrás que se genera al jugar en ciertos juegos a ciertos mods Por culpa de esto, los hackers podían cargar un código malicioso cuando se lograba matar a un jugador Dejando la puerta abierta para poder controlar los equipos, robar información o causar daño Esto pasaba en juegos como en Counter Strike Global Offensive, Team Fortress 2 y otros juegos de la compañía de Valve Que pasaba como Half-Life, Deadmatch, Source, Portal 2, Left 4 Dead 2 Pues bueno, cualquiera de estos Hay que decir que, pues bueno, una vez descubierto el fallo y expuesto a la comunidad de jugadores Vale explicó y sobre todo aplicó medidas de seguridad extraordinarias para corregirlo La compañía tardó en menos de 24 horas en actualizar la seguridad del motor Y ahora mismo, pues bueno, parece ser que lo han solucionado Así que veremos que es lo que ocurre Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!